Van por el agua, van por el oro, van por la selva, van por esclavos, por el petróleo y destruyen todos los que amenacen libre mercado. Póngale ojo, tenga cuidado. 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 Bueno, Cristian, la pregunta que nos venía dando vuelta es ¿cómo reaccionó la sociedad en Colombia con esto del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos? ¿Cómo se está viendo eso? Mira, yo creo que los debates más álgidos en la sociedad colombiana se empezaron a dar desde el año 2005, 2006, que es donde estuvo Álvaro Uribe a punto de firmar el Tratado de Libre Comercio antes de terminar el primer gobierno. En ese momento, yo creo que ahí mucha gente se empezó a interiorizar de lo que representaba el Tratado de Libre Comercio. Igual tiene una antesala con la apertura económica que se hizo en 1991 con el gobierno de César Gaviria Trujillo. Ya en los años 90 y la apertura económica, llamada muy sutil, flexiblemente así, que representaba realmente la apertura al neoliberalismo en Colombia. Eso representó claramente eso, que representó casi que el fin de la clase media en Colombia, por un lado, representó desempleo, representó pérdida de reivindicaciones laborales, las pocas que había, el problema que siempre ha habido en Colombia con el tema de la agremiación sindical, se deteriora más justamente con este tipo de políticas. Y en el marco de un tratado bilateral directamente con los Estados Unidos, que viene a ser, digamos, la patada de ahogado cuando el ALCA no le resulta a los Estados Unidos, bueno, empieza a ser un tratado de libre comercio o un tratado bilateral directamente con cada uno. En Colombia, mira, hay sectores, del sector popular hay una gran inconformidad con el tratado de libre comercio porque es el área que más afectada se ve, tanto por el deterioro de las cuestiones laborales, como por la competencia que viene de los Estados Unidos con productos subsidiados a entrar a un menor precio en el mercado interno de Colombia, cuando en realidad Colombia no puede meter sus productos en el mercado norteamericano de la manera que ellos sí lo hacen. Entonces, esa invasión de esos productos que ya por sí ya vienen estando, representa, claro, un desfasaje terrible para el productor nacional, en principio, y eso es una de las principales cuestiones que se vienen denunciando con respecto al TLC. Eso por el lado, digamos, de lo negadamente comercial. De fondo, había también un proyecto amañado con el paramilitarismo con respecto a la implementación del TLC y tiene que ver mucho con la liberación de corredores botánicos o zonas donde hubiese alta riqueza de recursos naturales. Si uno ve un mapa de Colombia, puede, ya sea un análisis de cuáles son las zonas de alta concentración de paramilitares y grupos de ultraderecha, hoy por hoy, aquí en las negras se va a dar cuenta que no es casual que estén justamente donde están los más ricos recursos naturales. Y eso tiene que ver con que el desplazamiento de las comunidades que están en esas zonas permite que esas zonas se entreguen a las multinacionales que vienen a explotar esos recursos libremente, obviamente para que la riqueza simplemente se vaya a las arcas de los norteamericanos. Entonces, también hay una ligazón entre todo el proyecto paramilitar que tenía Álvaro Uribeles con el TLC y la implementación, que representa para nosotros toda una intervención, no solamente en la política, en la economía, sino también en la soberanía nacional. ¿Está Colombia llamado a ser, según Estados Unidos, el Israel de América Latina? Hay todo un análisis de esa situación, digamos. Sí, eso está más que claro, el mismo plan Colombia lo dice, el plan Colombia que es una renovación de un plan patriota que lo que ha hecho es inyectar diariamente alrededor de 2 millones de dólares para la política guerrerista del Estado, que se ha continuado también con el gobierno de Juan Manuel Santos. Venimos hablando mucho de Uribe, pero tampoco es que las cosas hayan cambiado en este momento. La ley de seguridad democrática, la política de seguridad democrática que llevaron a cabo ambos, porque hay que recordar que Juan Manuel Santos fue ministro de Defensa de Álvaro Uribe Vélez, bueno, es lo que hizo que hoy por hoy el ejército militar de Colombia se ha reconocido como el segundo mejor ejército del planeta después de Israel. ¿En conjunto con Israel? Es más, claro, hay un trabajo de preparación conjunta de oficiales especializados por parte del Mossad, y que no solamente oficiales especializados del ejército, sino también de paramilitares, que fue comprobado en el año 2008, con uno de los oficiales del ejército israelí. Bueno, para nosotros eso es una cuestión aberrante, porque no solamente eran las prácticas de guerra, sino las prácticas de tortura en la guerra, porque una de las cosas que más ha caracterizado a los paramilitares ha sido la práctica aberrante e inhumana e indignante de atentar contra la vida de los campesinos, el uso de motosierras, de porras para aplastarle la cabeza a la gente, cortarle los dedos de las manos y las manos enteras a los campesinos para que hablaran. El hecho de mutilar los cuerpos de los campesinos inocentes simplemente por sacar información o por amedrentarlos y sacarlos de los territorios, forma parte de una política que para nosotros no puede ser reconocida y que tiene que ser denunciada justamente en el marco de todo lo que venimos desarrollando alrededor de este programa. Bueno, aparte esas prácticas se van expandiendo hoy y están entrenando a militares paraguayos, son colombianos y son argentinos también, no nos quedamos atrás en cuanto a lo que es la práctica de la tortura y la enseñanza de esas maneras. Cristian, otro tema que se está hablando mucho es la situación de un periodista francés que ha sido retenido en el conflicto armado, ¿sabés algo de eso? ¿Qué nos podés contar al respecto? A ver, lo que sucedió es que en medio de un enfrentamiento entre el ejército y un bloque de las FARC, un periodista francés que estaba uniformado, tal cual como los combatientes del ejército, fue herido y fue tomado prisionero de guerra en el marco de ese enfrentamiento. Lo que sucedió es que la prensa internacional ha salido con bombos y platillos a exigir la liberación de este personaje y bueno, no estamos en contra de esa liberación. Lo que yo recalcaría también un poco es, ¿por qué no salimos entonces con bombos y patillos a reclamar la liberación de Juanquín Pérez Becerra, director de ANCOL, periodista, que fue apresado en Venezuela por... Recordemos que él estaba exiliado, estaba viviendo en Suecia y, digamos, fue miembro de la Unión Patriótica. Exactamente. O sea, tiene toda una historia militante, una persona comprometida con los procesos en Colombia y hoy está detenido. Y nadie reclama, o sea, esa persona no tiene familia, como los presos, como la gente que está retenida por cuestiones políticas, esos no tienen familiares, esos no tienen hijos, la prensa no se ocupa de esos. ¿Tampoco dejan entrar a esta Comisión de Mujeres a que los pueda visitar? O sea, parece que los únicos presos o los únicos retenidos son los que tienen la insurgencia en la selva. Sí, realmente los prisioneros políticos están muy ninguneados, como dicen en la Argentina, en el plano de Colombia. Para nosotros representan muchísimo porque son nuestros compañeros que han perdido la libertad luchando, dando la vida por un proyecto de transformación y nosotros también exigimos la liberación de Joaquín Pérez Becerra y de la marcha patriótica, como un prisionero político más y como alguien que referenciamos también en aquel proyecto de la Unión Patriótica, que fue un proyecto exterminado y también en complicidad. 5.000 muertos. Exactamente. Más muchos compañeros exiliados en democracia. En una democracia que el otro día también hablábamos acá en este canal, dejó cuatro candidatos presidenciales asesinados. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias, Cristian. Gracias, Marco. Nos estamos viendo la semana que viene. Gracias, gente. Hasta la semana que viene. Muchas gracias. Y bueno, por continuar la lucha. Y a repudiar a Uribe la semana que viene. Muchas gracias. Nos encontramos en la marcha y en la lucha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!